Justo en ese momento, el señor Flan oyó unos golpecitos en la puerta principal. La vio y vio una anciana dulce y de gordeta como una fresa. Disculpen, dijo su sonriente, creo que les puedo ayudar. Fue al cuarto de Camila y observó todo con mucha atención. Dios santo, dijo meneando la cabeza. Lo que tenemos aquí es un caso grave de rayas, de los peores que he visto. Sacó de su bolsa un envase de habas verdes. Esto te curará, dijo. Son habas mágicas, preguntó la señora Flan. Oh no, replicó la anciana, no existe tal cosa. Son habas vulgares y corrientes. ¿Y que te gustaría comer habas? ¿A qué te gustaría comer habas? Le preguntó a Camila. Camila quería un platazo repleto de habas más que nada en el mundo, pero todavía le costaba admitirlo. ¡Puah! dijo. A nadie le gustan las habas, y a mí menos. Entonces, querida, creo que contigo me equivoqué, dijo la mujer con tristeza. Y volviendo a meter las habas en su bolsa, se dirigió así a la puerta. Camila vio cómo la mujer se alejaba. Esas habas seguramente estaban riquísimas. Y que se rieran de una por comer habas no era nada, en comparación con lo que estaba sufriendo. De modo que no lo soportó más y gritó. ¡Espere! La verdad es que me encantan las habas. Eso pensaba yo, dijo la anciana con una sonrisa. Entonces, sacó un puñado de habas y se las tiró a Camila en la boca. ¡Mmm! dijo Camila. De repente, las ramas, las plumas y las colitas movedizas empezaron a desaparecer. Luego, todo el cuarto empezó a girar. Cuando dejó de girar, Camila estaba de pie y todo había vuelto a la normalidad. ¡Estoy curada! gritó. ¡Sí! dijo la anciana. Yo sabía que la verdadera Camila estaba por ahí, en algún lado, agregó dándole unas palmaditas en la cabeza. Entonces, salió de la casa y desapareció entre la multitud. Desde entonces, Camila no volvió a ser exactamente la misma. Algunos de los niños de la escuela decían que era rara, pero a ella no le importaba. Comía todas las habas que quería y nunca más volvió a tener ni el menor síntoma de rayas. Y el fin. Ahora, en tu cuaderno, vas a pensar en los acontecimientos del cuento. ¿Qué pasó al principio, medio y final? Y vas a hacer un dibujo donde hay las estrellas rojas del principio, que pasó primero, en el medio y en el fin. Si no te recuerdas bien, está bien, puedes regresar al video para escuchar el libro otra vez. Si no, empiezas a hacer tu dibujo de los acontecimientos del cuento Un caso grave de rayas por David Shannon.